Que bonito, para todas las mujeres ingratas que se fueron del hogar Un saludo grande en Río Bamba, de Pedro Paradella Y escúchame esto mujer ingrata, donde quieras que te encuentres Te fuiste por infeliz Hace un año yo le voté a la fiera de mí Hace un año yo le voté a la fiera de mí Tú misma tienes la culpa, que era mujer traicionera Tú misma tienes la culpa, que era mujer traicionera Mujer traicionera infiel Si el destino me acompaña, nuevamente me de casa Si el destino me acompaña, nuevamente me de casa De vos mujer carichina, nunca, nunca me de acordar De vos mujer carichina, nunca, nunca me de acordar Te fuiste por carichina, ¿no? Mujer ingrata Si escucha esto, donde quieras que te encuentres Pero me lo pagarás, me lo pagarás ¡Vamos ahí! ¡Pero escucha esto! Hace un año yo le voté a la fiera de mi mujer Hace un año yo le voté a la fiera de mi mujer Tú misma tienes la culpa, que era mujer traicionera Tú misma tienes la culpa, que era mujer traicionera No hay traicionera No hay traicionera ¡Escucha esto! Llorando, llorando estarras, pensando que te debes buscar Llorando, llorando estarras, pensando que te debes buscar Pero cuando tú te mueras Los demonios te han de llevar Pero cuando tú te mueras Los demonios te han de llevar Este es el cariño grande de Juan Guamá De producciones independientes Un cariño grande de Juan Guamá Desde Ecuador para el mundo entero ¡Ey! 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 Hace un año yo le voté a la fiera de mi mujer Hace un año yo le voté a la fiera de mi mujer Tú misma tienes la culpa, fiera mujer traicionera Tú misma tienes la culpa, fiera mujer traicionera ¡Ay traicionera infiel! ¡Me lo pagarás! Si el destino me acompaña, nuevamente me de casa Si el destino me acompaña, nuevamente me de casa De vos mujer caricina Nunca, nunca me de acordar De vos mujer caricina Nunca, nunca me de acordar Y nunca te recordaré, ingrata ¡Everaí! 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 El destino me acompaña, ingrata Nuevamente me casaré yo Hoy dame de ella donde quiera que te encuentres Me lo pagarás, me lo pagarás ¡Qué bonito!